Hola que tal mi gente dominicana, una clase más con ustedes, llevando actividades físicas hasta sus casas en esta cuarentena. Recuerden que este es un programa de la administración municipal que lidera también Jundeportes, porque ustedes son muy importantes para nosotros y es importante realizar actividad física desde casa. Hoy vamos a tener una clase de aeróbicos y vamos a tener un elemento que vamos a hacer fortalecimiento y varios ejercicios con ellos. Entonces vamos a utilizar una silla, la que ustedes tengan en sus casas, una silla, porque vamos a realizar 30 minutos de aeróbicos y vamos a realizar 15 de actividad y fortalecimiento con esta silla. Listo, varios ejercicios que nos sirven para estar en casa y realizar en casa. Entonces espero que tengan todas las energías, desde aquí les transmito, les envío todas las energías y la fuerza, las ganas que yo tengo de hacer esta clase el día de hoy. Recuerden siempre tener también la hidratación a la mano para que estés tomando agua antes, durante y después de la clase. Recuerden que es muy importante realizar actividad física y más que todo en casa, para que no se sientan con estrés, cansados o se vuelvan una persona peor sedentaria. Así que vamos a darle inicio a la clase del día de hoy y espero que estén con mucha disponibilidad. ¡Por su salud, muévase pues! ¡Muy bien mi gente! Vamos entonces a activarnos. ¡Listo! ¡Márchalo! ¡Márchalo! ¡Uh! ¡Buenas! ¡Iniciamos! ¡Vamos, vamos a calentar motores! ¡Márchalo! 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 Brazos arriba. Eso. Brazos a los lados. Eso es. Cámbialo. Y arriba. Vamos que estamos activando. Poniendo disponibilidad a nuestro cuerpo para hacer actividad física. Talones. Talón, talón. Eso es. Punta, te pie. Punta, punta. Acompáñalo con los brazos. Eso es. Flexiona los brazos. Vamos. Flexiona. Eso es. Tres, dos, uno. Y marcho. Vamos. Separe los pies. Estire. Cámbialo. Cámbialo. Vamos abajo. Y arriba. Y arriba. Y marcho. Y arriba. Y marcho. Eso es. síguelo, síguelo tres, dos, uno talón atrás talón, talón eso es vamos esto, muy bien sigue, sigue toque ese tobillo eso tres, dos, uno y marcho eso es, muy bien va, y punto atrás y sigo va muy bien eso y brazos muy bien en cabina vamos, vuelva marcalo eso es marco el step eso y marcho y marcho muy bien excelente vamos a cambiar de ritmo vamos a hacer un poquito más rápido listo aventando más motores listo pilas eso es tres, cuatro tres, dos y márcalo vamos, vamos eso es márcalo márcalo marco el step seis sí, 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 que no talón atrás más hey sube, sube sube tres, dos uno y marcho muy bien muy bien vamos con paso en B listo adelante cuatro tres dos uno y marco mueve los brazos mueve los brazos eso es brazos arriba eso es tres dos uno y marcho mueve eso es márcalo márcalo ¡uh! ¡eh! ¡eh! márcalo vamos con el mambo derecho cuatro tres dos uno y marco eso muy bien cámbialo ¡uh! seis tres 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 dos uno y me quedo bien seis vamos a marcar lateral derecho y brazo derecho listo listo cuatro tres va ¡eh! ¡eh! ¡márcalo! ¡márcalo! eso es tres dos uno y cambio cebo ¡es dos uno y con ambos ¡eh! 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 vamos ¡vamos! ¡Vamos! ¡Márcalo atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tu brazo arriba! ¡Tres, dos, uno y marcho! ¡Vamos! ¡Vamos a subir rodillas arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡Me quedo en este! ¡Dógalo! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sube rodillas! ¡Epa! ¡Haga círculos con esas manos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ultima! ¡Me quedo! ¡Estoy! ¡Muy bien! ¡Brasos brazos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Caminala! y atrás eso, eso síguelo y vas arriba sube, sube esos brazos ahora, rodilla arriba sube, sube eso un tema me quedo márchelo 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 sube otra vez prontos arriba vamos 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 en casa eso voy al lado eso tres dos y abajo arriba tres dos uno y abajo vamos 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 tres dos uno más y marcho muy tome agüita y ratémonos muchas opciones para ejercitarte corre trota que deportes hasta el baile y mínimo tres veces a la semana mueve tu cuerpo y no te quedes en la cama en la tarde en la noche o en la mañana hay muchas opciones para ti una vida sana muévete muévete pues un ejercicio liberas el estrés muévete 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Sí que lo arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y lo cambio! ¡Eso es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y marcho! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Apenas estamos calentando! ¡Uuuh! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos con una L! ¡Listo! ¡Vamos a marcar una L! ¡Listo! ¡Sencilla! ¡Eso es! ¡Vamos a ver! ¡Vilas! ¡Várquenlo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sube! ¡E! ¡E! ¡Arriba! ¡L! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Uuh! ¡Eso! ¡Una más! ¡Cámbialo de lado! ¡Va! ¡Al otro! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Y me voy a quedar al puesto! ¡Muy bien! ¡Vamos con las dos! ¡Listo! ¡Derecha e izquierda! ¡Vamos a ver! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Arrácalo! ¡Las dos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Dos! ¡Última! ¡Y me quedo! ¡Márchalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Cámbialo de izquierda! ¡Efectos especiales! ¡Cámbialo de izquierda! ¡Epa! ¡Y lo marcho! ¡Ay! ¡Me escuadrimonio! ¡Uh! ¡Márchalo! ¡Vamos! ¡Rodilla! ¡Arriba y cambio! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y arriba! ¡Vamos! Pásalo. Al lado. Y al lado. Va. Sube, sube. Bailando, bailando. Vamos a la rodilla. Uno, dos, va. Uno, dos. Sube, sube, sube. Última. Muy bien. Bárquelo, bárquelo. Bárquelo. Bueno, vamos a ver cómo van a sus casas. Excelente. Muy bien. Márcalo, márcalo. Bíjense. Rodilla arriba. Y cobe. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, eh. Sube arriba. Uh. Vamos, vamos. Y metió. Bárquelo. Uh. Sube arriba. Sube arriba. Sube arriba. Sube. Tres, dos, uno. Y marcho. Uh. Tres, dos, 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 Venga, pa' que mueva el esqueleto No se quede quieto, póngase inquieto Mejor rechaza el humo del tabaco Hacer ejercicio, sea gordo o sea flaco 30 minutos a mover el cuerpo Comida sana y aprovecha el tiempo Mueva así, mueva, mueva así Golpe a golpe Muévase pues Por su salud, Muévase pues Programa de Indeportes Muy bien Seguimos, seguimos Vuelve, vuelve Márchenlo Eso es Síguelo, síguelo Eso Márcalo, márcalo Y va Uno, dos, tres, cuatro Talón Dos, tres Al frente Uno, dos, tres Y al lado Uno, dos, tres Rodilla Uno, dos, tres Talones Uno, dos, tres Al frente Uno, dos, tres Cuatro Uno, uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Que sigue Ay, me perdí Tres, cuatro Y va Uno, dos, tres Y empiezo Rodilla Dos, tres Talones Uno, dos, tres Al frente Uno, dos, tres Al lado Uno, dos Vamos, vamos Talón Sube Al frente Al lado Última Va Va Y al frente Y al lado Y marcho Eso es Muy bien Vamos a marcar V Adelante V Al lado Listo Doble Tres Dos Uno Y me fui Dos Al lado Una Dos Al frente Y al lado Frente Al lado Una vez más Al lado Al frente Vuelve Última Me quedo marchando Vamos a hacer lo mismo Pero el lado contrario Lado izquierdo Listo Vuelve Así Pásenme Uno V Doble Al lado Al lado Pásenme Márcalo Al lado Eso muy bien Última Me quedo marchando Márcalo Márcalo Eso es ¡Uh! Camina Diagonal 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 ¡Uh! Camina Luz Vamos a los brazos De cabina Eso Síguelo ¡Uh! Eso Eso es Última Y Vete Marcho Vamos 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 Ahora Doble Mambo Cha 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 Y doble Mambo Dile Seis Doble Mambo Cha 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 Y doble Mambo Márcalo Márcalo Mambo Cha 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 Mambo Cha 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 ¡Uh! Vuelve Eso es ¡Uh! ¡Uh! Sí Vamos Vamos Síguelo Síguelo ¡Síguelo! ¡Ahí va! ¡Uh! Y me quedo Muy bien Tírate Vaya buscando La silla Porque seguimos Realizando Actividad física Pero con elemento Que es una silla Que ustedes pueden tener En casa Tírate Y los espero Pues con la silla No debes cuidar Por tu salud Muévete pues Y si comes saludable Él te lo va a agradecer ¡Ahora! Muévase 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 Al ritmo de la música Y al bailar ¡Ay! Muévase 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 Por su salud Y felicidad Por su salud Muévase pues Programa de Indeportes Muy bien Vamos a iniciar Entonces Con nuestro elemento Que va a ser también Nuestro apoyo Para realizar ejercicio En casa ¿Listo? Vamos entonces A iniciar Con elevación De pierna Al lado ¿Listo? Eso hace nuestro apoyo Uno Arriba Arriba Siete Ocho Nueve Y diez Vamos ahora con otro ejercicio ¿Listo? Para glúteos Vamos Vamos a hacer nuestro apoyo ¿Listo? De ladito Sostenida Atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Me quedo Vamos cambiando de lado Y atrás Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Vamos ahora con Sentadilla ¿Listo? Vamos a retirarnos un poco de la silla Vamos a hacer una sentadilla Con apoyo ¿Listo? Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Vamos a mover los pies Eso es Cambiamos Vamos a pasar ahora Voy a hacer así para que vean el ejercicio ¿Listo? Pasamos a la parte delante de la silla Un paso ¿Bien? Un paso adelante de la silla Vamos a llevar pie derecho Apoyo de la silla ¿Listo? Vamos a manejar equilibrio Vamos a fortalecer el cuadricello ¿Listo? Pile sube Y abajo Uno Dos Tres Vamos, vamos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Vamos a cambiar la posición ¿Listo? Cambiamos De atrás De atrás Que es el apoyo ¿Listo? Tres Dos Uno Y abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos, vamos Siete Ocho Muy bien Nueve Diez Eso es Muy bien Excelente Ahí vamos Excelente Muy bien Vamos ahora Este va a ser nuestro apoyo ¿Listo? Nuestro apoyo Tomamos la postura Y vamos con presión rodilla Y arriba Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y lo cambio Y lo cambio Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Arriba Sebe Muy bien Muy bien ¿Cómo va en casa? Excelente Muy bien Esa es la actitud Muy bien Vamos ahora A sentarnos Listo Nos sentamos Bien Sentaditos Sentaditos Vamos Talón Levante ese talón Y hágale fuerza Vamos Vamos Apoye bien La espalda Siéntese derecho Vamos Cuatro Tres Dos Uno Me quedo Muy bien Apoye sobre la silla Pues listo Para que tenga Buen manejo Del cuerpo Listo Muy bien Vamos con Apertura Abro el cierre Listo Separo Vuelvo y vuelvo Bien las veces Tres Dos Uno Arriba la música Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Me quedo Muy bien Eso es Que bien Separe Separe Muy bien Muy bien Vamos a estirar Vamos a ver Están de alcance Llegar así Sentadito Vamos Vamos Arriba Despacio Muy bien Y después Uno Y uno Arriba Arriba Eso Arriba Muy bien Tres Dos Uno Con Con los dos Arriba y abajo Sin tocar el piso Fue Seguido Seguido Vamos con la postura Sentadito derecho Vamos Vamos Tres Dos Uno Descanso Muy bien Eso es Vamos a retirarnos Un poquito De la espalda Siempre manteniendo La postura Listo Y vamos a hacer Medio giro Al lado Listo Como si fuéramos a tocar El espalda De la silla Listo Filas pues Tres Dos Uno Atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambio al otro Uno Dos Tres Cuatro Síguelo Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ay Eras hasta ocho ¿Cierto? Perfecto Es que me concentré demasiado Jajajaja Jajajaja ¿Cómo vamos en casa? Excelente Muy bien ¿Qué las veis? Vamos a hacer un skipping Rapidito Los vamos a tener de la silla En puntica de pie Rápido Rápido Vamos 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 Skipping Vamos Vamos Aguántalo Tres Dos Uno Descalso Muy bien Eso es Bien Excelente Saludos para todas las que El grupo de actividad física Sandra Doña Tere Todas Todas Que se me hable el nombre Pero yo sé que están muy activas desde casa Yo sé que sí Muy bien Nos seguimos sosteniendo en la silla Vamos a llevar rodilla arriba ¿Listo? Tres Dos Uno Rodilla Y Y Y Una y una Va Sube Sube Síguelo Y Muy bien Tres Dos Uno Me quedo Muy bien Vamos ahora Levante la punta de los pies Eso es Muy bien Va Eso es Síguelo Vamos Vamos Muy bien Ahí vamos a tocar la punta de los pies Contrarios Uno Dos Va Síguelo 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 Vamos 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 Tu ves Cuatro Tres Dos Uno Y descanso Muy bien Excelente Muy bien Vamos a tomar esta postura como yo estoy El espaldar de la silla va a ser mi apoyo Listo Listo Vamos entonces Con uno flexionado El otro estiro Listo Tres Vamos a levantar rodillas Vamos a ver Tres Dos Uno Y arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos 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 Seis Siete Ocho Ocho más Siete Seis Cinco Vamos Cuatro Tres Dos Uno más Muy bien Vamos a cambiar Listo Vamos al otro lado Tomamos la misma posición Siempre hace nuestro apoyo Tres Dos Uno Y arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno más Muy bien Excelente Así es Tres ¡Qué bien! Muy bien Ahora vamos a hacer otro ejercicio Es base a nuestro apoyo Listo Vamos a tomar esta posición Estiramos los pies Vamos a trabajar el músculo de tríceps ¿Listo? Y bajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Vamos! ¡Vamos! Seis Siete ¡Vamos! Ocho Dos más Nueve Tres Muy bien Eso es que Así es ¡Vamos! Se siente Se siente El ejercicio Muy bien Excelente Muy bien Ahora Tenga 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 mucho cuidado En sus casas Que en ese ejercicio La silla de frente No se vaya a resbalar ¿Listo? Si es la necesidad De ponerlo contra algo Hágalo Para que evitemos una lección ¿Listo? Muy bien Volvemos a tomar la misma posición Esta vez Vamos a tener una posición más estática ¿Listo? Esto Me quedo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Cámbialo! Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Descansé Muy bien Muy bien Eso es Muy bien Vamos Vamos a hacer nuestro apoyo Listo Separamos Rodilla al pecho Y estira atrás Listo va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos más Nueve Diez Diez Cámbialo al otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos más Nueve Diez Descanso Muy bien Excelente Grupo Hidratese Y regresamos Nuevamente Para hacer el estiramiento Final Muchas opciones Muchas opciones para ejercitarte Corre Trota que deportes hasta el baile Y mínimo tres veces a la semana Mueve tu cuerpo Y no te quedes en la cama En la tarde En la noche O en la mañana Hay muchas opciones para ti Una vida sana Muévete 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 Un ejercicio Liberas el estrés Muévete 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 Contra los malos vicios Sacamos ejercicio Muévete 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 Pues Más años de vida Si mantienes la movida Muy bien Regresamos a mi grupo Regresamos Vamos a hacer estiramiento ¿Listo? Volver a la calma Espero que los ejercicios Con esta silla Les hayan gustado Y los sigan poniendo en práctica Desde sus casas Cualquier día de la semana Recuerde que Treinta minutos al día Es un beneficio Para tu salud Para que estés sano Para que estés saludable No te conviertas en alguien sedentario ¿Listo? Separo Vamos en movimiento Eso es Estiro Estiro Cambio Al lado Cambio Cambio Abajo Me toco la punta De los pies Sube Muy bien Vamos marchando Suavecito Arriba Y cambio 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 Vamos al lado Estiro Cambio 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 Atrás Cambio Al frente Sube 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 Vamos rodilla arriba Sube Bien Bien Ahora atrás Cambio Estir Estirlo Estirlo Vamos a tomar aire profundo Exhalo 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 Toma aire profundo Exhalo Muy bien Muy bien Que también estamos realizando Que también estamos realizando Las caminatas saludables Estamos saliendo lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana Y el lugar de nuestro encuentro Y el lugar de nuestro encuentro es el parque principal Únase con nosotros para que hagan más actividad física Tenemos tres rutas Tenemos tres rutas que es donde estamos haciendo las caminatas Tenemos el alto Miraflores Tenemos la salida hacia San Pedro y la salida hacia San Roque Entonces yo espero que el miércoles, el lunes y el viernes Nos vemos con muy buena participación de toda la comunidad dominicana Una clase más con ustedes Recuerden que soy Astrid Montoya, la profe de Rumba Por su salud ¡Muédense pues!